¡Hola Vinis! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora, preparen sus ojitos, preparen sus pañuelos, porque vamos a llorar luego de que escuchen y lean el mensaje de Bebe Golf para nosotras, sus fans. Así que bueno Vinis, comencemos con el video. Este día en Twitter se hizo bastante popular el mensaje que Bebe Golf le dedicó a todas sus fans, es decir, nosotros, nosotras, todos los que somos aquí, P-Balls, OneJay, etc. Y bueno Vinis, en esta vez creo que era el mensaje que venía en el calendario de Bebe Golf, que por la pobreza no lo pude comprar. Arrepentida, en serio, porque Vinis las fotos están hermosas, Golf se ve precioso, Golf cada día está más hermoso Vinis, pero ese no es el punto, la belleza de Golf no solo radica en el físico, también en su corazón. Como sabemos Vinis, Golf es un bebé, literalmente Golf es una persona, yo la veo a él como una persona bastante pura, bastante honesta, bastante cariñosa y Vinis aquí se reflejó en este hermoso mensaje que Bebe Golf nos dejó. El mensaje dice lo siguiente, para mis queridos fans, hola a todos Piku Pals y P1Js Cup, primero déjame presentarme, me llamo Golf Okanabutraipatanapong, como que si no supiéramos quién es él, es una ternura. Ay Dios mío, solo soy un niño ordinario que ha tenido la oportunidad de ser aquí en este punto, he conseguido grandes oportunidades, tener una gran familia, tener buenas personas que me rodean y también tener el club de fans de P-Falls que son muy agradables. Me gustaría agradecer a todos por abrir su corazón y dejar que este chico pueda tener o conseguir muchas oportunidades. Gracias a ti por siempre apoyarme, empujarme y por ser un gran apoyo en todo. Te amo Crab, a mi otra familia refiriéndose a nosotros y con otro motivo de año nuevo, este año que probablemente todos estuvieron ahí, pero todos me dicen siempre, lo hicisteis bien, eres increíble, ustedes deberían dejar todas las cosas malas este año del año 2020 y comenzar de nuevo el año 2021, que todos los deseos se cumplan y tengan éxito en todo lo que pretendamos hacer, que seamos saludables y no enfermemos. Y quiero que nos quedemos juntos así, sigan apoyándose unos a otros y estar aquí para mí para seguir amándolos como este durante todo el tiempo posible. Nos vemos en el 2021 con amor Golf. Dios mío Winnie, Golf es una persona maravillosa, tiene sentimientos increíbles. Como les dije al principio, la belleza de Bebe Golf no solo radica en su físico, sino que también en su corazón. Y la verdad que este mensaje me dio motivos para seguir adelante Winnie's, que hermoso mensaje. Y estoy segura que Golf lo sacó de su corazón para nosotras sus fans. Él es una persona que siempre agradece a todos sus fans, él está siempre pendiente de nosotras, sus guanchas, sus pibals. Y Winnie's, que hermoso mensaje. Y como les digo, las fotografías del calendario están perfectas. Golf se ve todo Dios, o sea, Golf se ve demasiado irreal, se ve muy bonito, se ve muy hermoso. Pero lo que más a mí me gusta de Golf y lo que más hizo que yo fuera una pibals es su personalidad y su corazón. Y la verdad es que aquí nos los dejó saber. Pero bueno Winnie's, un video corto, pero es que no podía dejar de hacer esto. Y que ustedes conozcan a Golf Canna Wolf, sus sentimientos y sus deseos para nosotras sus fans para este año 2021. Si ustedes Winnie's tienen un problema este año 2021, si ustedes se sienten mal, si ustedes se sienten solos. Recuerden Winnie's que hay personas que también nos desean felicidad, nos desean ser saludables. Y Golf Canna Wolf nos acaba de decir que espera que tengamos éxito en este 2021. Y yo también espero que ustedes tengan éxito este año 2021. Así que esto es todo por este video, no olviden suscribirse a mi canal, subo contenido de Lechidori Winnie's. He estado recibiendo muchos comentarios de que no se preocupen Winnie's, mi Golf es el amor de mi vida. Así que nos vemos en otro video, bye bye.